Por lo visto van a caer más, no solo Íñigo y Rejón. Anuncian que van a caer periodistas, más políticos, gente del mundillo, del progrerío y del feminismo. Yo estoy ansiosa con un caldero de palomitas del tamaño de una casa, esperando a ver quién es el que cae, por qué motivo. Claro, hay algo que tienen en común todos los medios que están tocando esta noticia. Ilustrativo del momento en el que vivimos, y es que nadie, nadie se atreve a cuestionar a la denunciante. De hecho, la jalean diciendo que es muy valiente. Valiente, no entiendo la valentía. No entiendo la valentía, sí sabe que todo el mundo la va a apoyar. Que es muy valiente por después de cuatro años, tres años, decir en redes sociales, primero de manera anónima y luego formalizar una denuncia. Y todo esto forma parte del pack No Fallarás, presentar luego un libro que se va a comercializar en los próximos días. Y qué mejor promoción que hacer caer a Íñigo y Rejón, archienemigo de Pablo Iglesias y amigo a su vez de Cristina Fallarás. Bueno, ahora tenemos a todas las progres de Sumar, bueno, a todas las feministas de Sumar, diciendo que ellas no sabían nada, a mí que me registren. Y claro, obviamente tienen que seguir diciendo que el Rejón es un depredador, un agresor y todo el rollo. Claro, ¿qué van a decir ahora? Pero es curioso que nadie, me refiero a los periodistas, en Twitter por supuesto que sí, pero nadie se atreve a cuestionar a la víctima. Yo voy a decirles una cosa, en el juzgado nadie cuestiona a las víctimas cuando presenta una denuncia. Pero parte del trabajo del juez instructor y de los abogados que están personados en la causa es precisamente cuestionar el testimonio de la víctima. Porque en eso se basa la presunción de inocencia, en cuestionar también lo que dice el denunciante, que es quien tiene que poder aportar prueba de cargo suficiente para desvirtuar ese principio, el principio de presunción de inocencia. Entonces, se entra a valorar la declaración de la víctima, se buscan contradicciones en la declaración de la víctima, se valora si lo que está denunciando constituye un ilícito penal o simplemente, aunque esté mal, no es un delito. Entonces, yo no he querido cuestionar a Elisa, no porque la crea, que sí, yo creo lo que pone, o sea, no creo que esté mintiendo lo que pone. Me parece bien elaborado lo que pone, además aporta los whatsapp que ha tenido con la amiga. Ahora, que yo consideré que eso es un delito, hombre, ellos lo consideraron, ¿no? El rejón era el primero que decía que lo del pico de rubiales era un delito, entonces, para el rejón ser un delito. Mirad, ella lo ha compartido por redes sociales y lo ha retuiteado mi querido Isaac de Infoblogger. ¿Cómo tiembla la cámara? ¿Qué rabia me da? Vamos a ver si soy capaz de ponerlo. Y aquí está parte de la explicación que da esta mujer. Y ella dice lo siguiente, este es el chat que tuvo con su amiga después de que volviera a casa. Estamos en la cama, pero no puedo dormir. Está él contigo, le dice ella. A pesar de que es un crack, a pesar de que es un crack, es como que me decía todo tan claro lo que quería y como lo que quería, que me he sentido un poco presionada. O sea, que te dijo lo que quería. Y ella le dice no, le responde que no está en su casa. Me fui a casa. Mi padre me llamó que estaba la niña enferma y me he preocupado. Pero aún así hemos terminado en su casa. Y él me ha entrado a saco igual que en tu casa que me llevó a un cuarto. Pero él está diciendo, porque esta es la amiga por lo visto a la que fueron a la fiesta. Le dice que Errejón es un crack, pero que como fue tan a las claras, fue tan abierto. O sea, yo esto como abogada lo valoraría de la siguiente manera. O sea, no te pillo por sorpresa. O sea, él te dijo lo que quería, lo que buscaba contigo. Sexo esporádico, ¿no? Es lo que yo estoy entendiendo. Como me dijo que todo tan claro y lo que quería, me he sentido un poco presionada. O sea, él te dijo que ibais a follar, entiendo. No a otra cosa. Yo aquí defendiendo Errejón. No estoy defendiendo Errejón. Simplemente creo que esto que ella cuenta, a mi parecer, no es un delito. Y la amiga le dice, jaja, y pasó algo. Y él me ha entrado a saco igual que en tu casa que me llevo a un cuarto. Y dice, ah, sí. Yo es que soy mucho más piano piano y de calentar el fuego. O sea, expectativas versus realidad. ¿Y qué le dijiste? Pues le he cortado, sí. Y hemos acabado con una buena conversación. Iba lo que iba y en ese sentido creo que está muy acostumbrado a ser quien es. Pero se pierde mucho. O sea, esto en mi época, en mi abuela, era lo típico que un tío quería palpar teta, pero no quería compromiso. Entonces tú ahí estás para decirle, mira, no, tal. O sea, yo paso lo que ella hizo. Mira, no, no. O sea, no estamos hablando de lo mismo. Pero de ahí a que este hombre sea un depredador, hostia, que es que estamos llegando a un punto macho en el que no ser romántico va a ser sinónimo de delincuente. O sea, yo, de verdad, o sea, yo entonces he sido víctima a lo largo de mi vida muchas veces. O sea, yo entonces me tengo que reconocer víctima de agresión. Porque anda que no ha habido veces que a mí me han tratado como el culo. O sea, no en una... Claro, es que ahora yo estoy entendiendo a las feministas. A lo mejor es un momento en el que yo ya debo de dar un paso adelante y empezar a dar iniciales. O sea, yo conozco a gente que me estuvo dorando la píldora, prometiendo el oro y el moro, y luego en realidad lo que quería era un casquete. Y menos mal que me di cuenta, me di cuenta, un delincuente. Yo a lo largo de mi vida me he encontrado con hombres así y lo único que querían era arrimar cebolleta. Yo no les he dejado. Pero, ah, delincuente. O en alguna ocasión... Claro, es que ahora mismo, después de esto... O sea, es que tenemos que llenar los juzgados de denuncias. Porque yo, y lo digo totalmente sin frivolizar, a lo mejor... Yo, que a mí me gusta hacer mucho análisis, digo... A lo mejor es que yo durante todo este tiempo... He sido víctima de agresiones todo el rato. Porque, claro, yo recuerdo cuando yo salía y de repente un chico quería ligar conmigo y empezaba a hablar conmigo y de repente, pues, se animaba a la cosa y el otro pensaba que yo quería algo y me iba a dar un beso y yo le hacía a la cobra. ¡Ostras! Que he sido víctima, chaval. Que he sido víctima. Y otras veces, pues que... Pues que, ostras, que el tío pensaba que estábamos en ese plan y me tocaba el culo y yo le decía, para, porque todavía no. He sido víctima de una agresión. O sea, ¿se puede frivolizar más y pervertir más una agresión? Me pregunto. ¡Hostia! ¡Hostia! Es que esto es muy fuerte, de verdad. Es que esto es muy fuerte. Es que esto es muy fuerte, señores. Yo no me puedo creer que esté viviendo esto. O sea, cuando tú estás en un marco de ligoteo con un tío, siempre hay alguien que toma la iniciativa. Y si a la hora de tomar la iniciativa el otro percibe señales que son incorrectas, a eso le vamos a llamar agresión. Me estáis tocando los cojones, de verdad. A eso le vamos a llamar agresión. Porque yo, cuando he ligado con un tío y quería lo mismo que el tío, pero a lo mejor yo quería hacerme la dura para hacerme respetar en ese sentido, pues esperaba más. A lo mejor el otro me metía mano y decía, yo lo quería, pero ahora no. A eso que le vamos a llamar agresión también. Y lo vamos a denunciar. Que tengo un hijo, malditas. O sea, es que no me lo puedo creer, de verdad. Y estas hijas de perra, que lo sabían y callaban, ahora venden a su padre con tal de seguir manteniendo el puesto. ¿Podemos dejar de jugar a este disimulo asqueroso? Que está imperándola en la sociedad, que es un tufo apeste, que no hay quien lo aguante, tío. Que está enrareciendo las relaciones de los jóvenes, enrareciendo la vida en general, tío. Que haya que tener cuidado hasta para echar un piropo. Pero qué asco de gente. Y luego ellos son los que más muertos acumulan en el armario. No sé, me cuesta nada la víctima, que ha sido muy valiente por contar esto. Hemos hablado, hemos quedado en buen rollo, tal. El tío es un crack. Lo que pasa es que me dijo tan claro lo que quería. Es que esto a mí me ha pasado. A mí cuando yo a lo mejor he ligado con un tío y de repente me dice, mira, yo lo que quiero es esto, esto, esto y esto. Y yo digo, bueno, pues yo eso no, chao. Ahora qué delincuente. Y yo digo, ostras, ostras, señores. Yo, de verdad, espero que un juez, no sé, con dos dedos de frente, vea estas conversaciones. Que además ella las aporta como prueba la denuncia y entienda que aunque algo, es que decir ya, ni siquiera, yo es que aquí no le veo el mal, que esté mal. En otros casos que se han contado en redes sociales sí que me parece que el tío es un gilipollas, ¿no? Pero, bueno, el tío me parece un gilipollas de todas, todas. Pero yo creo que tiene el ego muy débil y como, no sé, ha debido de recibir bullying por tener esa cara de Milhouse que tiene, pues en el momento en el que ha podido tener algo de poder se cree Christian Grey, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Pero, bueno, de ahí a ser un delincuente, Dios santo de mi vida. O sea, todos los babosos con los que son delincuente. Yo voy a empezar a escribirle al Instagram de Cristina Fallaras. Cristina Fallaras, conozco a un tipo, no voy a dar nombres, conozco a un tipo que es casi de misa diaria, que tiene muy buena relación con sus amigos y todo el mundo lo ve como un santurrón. Yo soy un hijo de puta, es un hijo de puta que cuando está contigo te trata como una putísima mierda, te trata mal y te denigra como ser humano y te cuestiona y te hace sentir mal. ¡Delincuente! Pero luego tiene una imagen impecable de cara al resto. Eso es ser un hijo de puta de toda la vida. Yo he conocido muchos hijos de puta a lo largo de mi vida, pero de ahí a que sean delincuentes, ¡ostras! Hay un mundo, entonces las mujeres que necesitamos una tutela. O sea, a la hora de ligar, y los hombres a la hora de ligar tienen que ir con un notario y con un policía, porque sea la mínima de cambio. O sea, claro, yo me quiero poner en la cabeza de Rejoncio. Si Rejoncio le lleva a ese cuarto, le lame los pechos, se saca la verga y se frota con ella y vuelven a salir juntos a la fiesta. O sea, estoy pensando como abogada únicamente. Y luego él dice, vámonos a mi casa. Y ella va, ¡ostras! Yo si fuera Rejon, yo pensaría, ¡ostras! Esta quiere mambo. Si yo fuera Rejon. Porque si no ha pasado eso, claro que todo el consentimiento lo puede retirar en cualquier momento. De hecho, ella lo retiró y se fue. Pero si yo estoy y me meto en la cabeza de Rejon, yo diría, esta quiere movida. Entonces, ¿cómo van a actuar los hombres? Quiero decir, ahora un chaval que conoce a una tía y la invita a su casa. Y en ese momento, en ese momento antes que estáis hablando, ¿qué le tiene que decir? Oye, mira, te voy a meter mano. Oye, mira, voy a lanzarme. Porque si te doy un beso y tú no quieres porque he interpretado malas señales, lo mismo me juego una denuncia. Estamos locos. Estamos locos. O sea, estamos locos. No hay ningún medio de comunicación que cuestione a esta mujer. Nadie. Está pasando lo mismo como del beso de Rubiales. ¡Joder! Digo muchos tacos porque no puedo manifestarme de otra manera. Yo vino del beso de Rubiales y estaba en el sofá así. Con la mantita aquí. Cuando salió lo de Albice que decían, mirad cómo se cachondeaba ella del beso de Rubiales. Y ver que la sociedad que sale en los medios de comunicación, esa parte tan importante de la sociedad, decían. Esto lo único que confirma es que había una agresión. Yo así. Yo me acuerdo que le escribía a Sergio. ¿Estás siendo el beso que yo? ¿Lo interpretaste a mi semana que yo? Porque yo no. O sea, yo no. Que algo esté mal no significa que sea delito. Bueno, pues ahora mismo pasa igual. Solo que ha caído rejón. Y yo pienso, toma de tu propia delicina. ¡Cabrón! ¡Rejón! ¡Cabrón! Pero, pero no, no, tío. O sea, no. Y la tía dice, no, no. O sea, soy una valiente. Y todo el mundo está, es una valiente. ¿Qué valiente es? ¡Ostras! ¿Valiente? ¿Valiente? Yo eso valiente no lo veo. ¿De verdad que yo eso valiente no lo veo? Es, pues no sé. Es una experiencia de vida. Ese es, no, este tío lo que quería era mojar el cimbrel. Y yo no quiero nada. Pues hasta luego. Y tan amigos. Pues ahora de repente es una agresión. Juzguen ustedes mismos. Si ya no se va a poder cuestionar nada en el juzgado, entonces ya que entre. ¿Para qué necesitamos jueces? Que esto entre por una máquina, que hagan así y digan culpable. Ya toma por saco.